Bienvenido, estás escuchando el podcast de... Es el mozo y desconocido, es el mozo y desconocido Comparamos un mundo nuevo con pepe lucha y ya verán El mundo parecerá tan mozo y original Plantas sensitivas o púdicas Acompáñame a conocer una planta muy extraña del reino vegetal Vulgarmente se le conoce como mimosa sensitiva, vergonzosa, mori vivi, adormidera, no me toques Planta de la vergüenza, dormilona, entre otros nombres La mimosa sensitiva es una planta herbácea de unos 50 centímetros de altura Hiperen nifolia, pero que no suele vivir más de 5 años Su estructura es de tipo follaje y suele desarrollarse en terrenos cálidos Y con áreas con flujo de agua y lluvias temporales Una de sus principales cualidades es formar densos matorrales Los cuales son inaccesibles para otros animales grandes Debido a que los tallos construyen bastantes espinas Es por ello que suelen ser utilizadas por diversas especies de animales pequeños Como los cabalíes, los conejos, las liebres y las iguanas Lo interesante de esta planta que observamos Es su capacidad para plegar las hojas cuando la tocamos Este tipo de movimiento lo realiza la planta por medio de la osmosis del agua Se dice que esta planta incluso puede escuchar Puesto que si le gritamos fuertemente, no solo cerrará sus hojas Sino que emitirá un aroma muy característico En algunas plantas como la mimosa Los pesiolos que son la unión de la lámina de la hoja con el tallo Tienen expansiones llamadas pulvínulos Estos son capaces de dar movimiento a las hojas en forma de apertura De cierre, de caída y de subida a las ramas Al recibir estímulos internos o externos La magia de la mimosa radica exactamente en este pulvínulo Que los botánicos llaman motor Ya que puede provocar en las hojas Movimientos difusos que no son de orientación Ni obedecen a algún tipo de patrón Los mecanismos de movimiento en la mimosa púdica Tienen diversas utilidades Entre ellas se destacan Ahuyentar depredadores o insectos que atacan sus hojas Disminuir la evaporación del agua Aumentar la luz del sol que recibe parte de la planta Protegerse del viento y evitar ser vencida y derribada Proteger las hojas de la evaporación del sol También la planta no solo se mueve cuando la tocamos Sino que tanto las hojas como los tallos Emiten un aroma particular Y de noche se cierran totalmente Para conservar la planta en mejor estado y protegerla del viento Todos este tipo de movimientos son mecanismos de defensa Ante depredadores Puesto que al replegarse en un gran porcentaje Parece ser una planta mustia o marchita Y los animales herbívoros la detestan Porque no les gusta comer plantas en mal estado ¡Mira, mira, mira! Aquí tenemos una planta de resino falso o resino salvaje Dicen que de esta planta no solo se puede extraer el auténtico resino Sin embargo es muy venenosa Y mucho ganado muere al consumir este tipo de plantas Es muy común observarlas en carreteras Además cuando se pliega la planta deja visible las filosas espinas Lo que impide que el ganado y las especies herbívoras Consuman sus hojas Este tipo de plantas puede ser reproducido por medio de semillas Y crece perfectamente en climas calurosos Formando incluso enormes matorrales De hasta una hectárea de extensión De forma artificial Puede ser reproducida por medio de la recolección de las semillas Que apreciamos aquí También es posible reproducir esta planta por medio de esquejes Que no es otra cosa que cortar un podito y sembrarlo en la tierra Cuenta la leyenda que hay personas que pueden hacer que la mimosa reaccione a sus cantos O incluso es una planta muy popular para el jardín Puesto que a diferencia de todas las plantas del reino plantae Esta es capaz de reaccionar al menos de una forma A los estímulos externos Es por ello que es una maravilla del reino vegetal Y por eso tu mamá o una conocida Le habla cuando la riega Y cree que le está contestando cuando se mueve Es hermoso y desconocido Interesante también es que evoluciona de esta forma Una planta Lo que hace cuestionarnos el papel del hombre y la humanidad en la tierra Y como las plantas sobrevivirán Si alguna vez ocasionamos nuestra extinción La mimosa tiene la característica ciclotímica De hacer sentir al espectador una suerte de agrado Miedo, tristeza Con cada repliegue de sus hojas Que en segundo varía del esplendor de una apertura completa Hacia una imagen de tremendo deterioro Profundo hermetismo y agonía Esto aunado a la facilidad de reproducirla y conservarla en jardines Ha hecho que muchas personas la busquen y mantengan en sus hogares Es hermoso y desconocido Por el momento es todo Gracias por ver este video Es hermoso y desconocido Bueno ya 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 Hasta pronto Adiós 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 Gracias por ver el video.